La mujer de la Defensoría del Pueblo aseguró que la situación es preocupante. Son las 2.42, amigos, había anunciado una conferencia de parte de Keiko Fujimori. Vamos de inmediato con esto. ...de seguir siendo protagonista en esta campaña electoral. Como ustedes bien recordarán, al inicio de esta campaña se solicitó la suspensión del partido. Esto no progresó. Al final de la primera vuelta se hizo el pedido de acusación de manera adelantada. En la segunda vuelta hubieron filtraciones tergiversadas. Pero ya lo que hemos escuchado y hemos leído en las noticias el día de hoy ya supera cualquier intento anterior. Como es de público conocimiento, hoy el fiscal Pérez hace una solicitud para cambiar la comparecencia que tengo hace más de un año para hacer un pedido de prisión preventiva. Pero lo más absurdo de todo es la razón por la que está solicitando este cambio. Recién, dice que ayer se ha dado cuenta de que el señor Miki Torres viene apoyando en esta campaña. Antes de dar algunos comentarios más, he pedido que me acompañe mi abogada, la doctora Yuliana Loza y el propio doctor Miki Torres para poder hacer las aclaraciones del caso. Muy buenas tardes con todos. Este nuevo requerimiento del cual tomamos conocimiento a través de ustedes, los medios de prensa, en una nueva filtración, porque parece que esa es la línea de enterarnos de los requerimientos fiscales. Sin duda alguna, esta cuarta petición de vulnerar los derechos fundamentales, sobre todo el de la libertad de Keiko, es uno de los más insustentables, innecesarios, desproporcionados y que sin duda alguna, y el señor fiscal lo sabe, carece de toda base legal y fáctica. Me explico. En este caso, anteriormente cuando a Keiko se le impusieron las reglas de conducta y una de ellas, la prohibición de comunicarse con testigos y co-imputados, a petición nuestra, vía una aclaración, la Sala Penal Nacional determinó que el motivo de esta regla de conducta no era otro, sino de evitar la comunicación con aquellas personas que eran considerados supuestos aportantes simulados. Esta es la resolución que emitió en julio del año 2020 la Sala Penal Nacional ante un pedido nuestro de aclaración, donde se tenía como testigos, entre ellos, a familiares de la señora Fujimori y entre los co-imputados, a Mar y a mí mismo. Lo que la Sala resolvió, precisamente a petición nuestra, era que en tanto estos testigos, y se entiende, en igual condición, los que se encuentran en esa línea, que no son aportantes simulados, o supuestos aportantes simulados, no justificaba la prohibición impuesta por la Sala Penal Nacional. En ese sentido, si el señor Miguel Ángel Torres, quien si bien es testigo en este caso, no es uno que tenga relación ni siquiera mínima con aquellas personas o con el hecho en sí investigado respecto a los supuestos aportantes simulados. Quiere decir entonces, y el señor fiscal lo sabe, porque él también fue notificada con esta resolución, que la regla de conducta en este caso no le es extensiva. Por tanto, la señora Fujimori no ha incumplido ninguna regla de conducta. Las actividades que viene desarrollando últimamente son de carácter político, y ustedes son testigos de eso. Pero no solamente ello, sino que el señor fiscal también sabe que esta petición debiera ser declarada improcedente, porque se requiere previamente para una revocatoria de prisión preventiva, en estas condiciones, que el juzgado hubiera exhortado ante una anterior infracción, que no ha existido en este caso, de que la señora Fujimori cumpla las reglas de conducta. Y aquí no ha existido tampoco esa exhortación, tampoco ha existido alguna petición por incumplimiento previo de reglas de conducta. Por tanto, nosotros esperamos que luego de notificada este requerimiento y luego de que nos convoquen a una audiencia como corresponde, el juez penal de investigación preparatoria, el juez de garantías, declare improcedente esta petición, no solamente por ser innecesaria e insustentada, sino que porque carece de toda lógica y asidero. Entonces, en esa línea, habiendo quedado establecido, no solamente que no ha incumplido regla de conducta, que el señor Miguel Ángel Torres no es testigo respecto al hecho en materia de justificación que dio lugar a la regla de conducta impuesta, entonces yo cedo la palabra a Miki para que pueda expenderse. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Keiko. Buenas tardes, señores periodistas. Yo quiero compartir con ustedes la indignación. Pero, evidentemente, no es una situación feliz la de pensar que por la presencia de uno, una amiga y una persona a la que apoyas pueda estar en riesgo de perder una vez más su libertad. Pero levanto mi voz para decirle al señor fiscal que es evidente lo que está tratando de hacer. Y eso es amedrentar. Pero si cree que lo va a lograr, se equivoca. Señores periodistas, con cada uno de ustedes nos hemos visto en los distintos viajes que hemos tenido con Keiko. Mi presencia en la campaña no es del día de ayer. Viene de meses atrás. De hecho, en julio del año anterior, nosotros empezamos a desarrollar una escuela, la denominada Escuela Naranja. Keiko Fujimori y el CEN del partido me invitó a ser director académico de esta primera escuela digital de formación política. hecho, que me he sentido honrado de desarrollar y que no solamente he dirigido, sino que también he tenido la oportunidad de ser profesor dentro de esta Escuela Naranja. Como pueden ver, existe un trabajo desde junio, desde el año pasado. Por favor, el video. Te doy la bienvenida a la segunda etapa de la Escuela Naranja. Y tengo la gran satisfacción de anunciar un nuevo programa sobre un tema fundamental para nuestro país. C-93, la constitución que cambió nuestra historia. Se convoca al Congreso Constituyente Democrático, que permitió el retorno a la institucionalidad. Con la dirección de Miki Torres, que durante cuatro semanas nos explicará capítulo a capítulo los principios fundamentales de esta Carta Magna que rescató a nuestro país. Inscríbete ya y súmate a la primera escuela digital de formación política de nuestro país. No solamente desde junio del año pasado he tenido la oportunidad de poder participar de esta escuela de formación política cuyos resultados verdaderamente estamos orgullosos de haber obtenido, sino que luego se me da la oportunidad por tercera vez de ser miembro del equipo técnico. Una participación que tampoco fue oculta ni nada por el estilo. Por si fuera poco, una vez que hemos pasado a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y el Partido de la Fuerza Popular me invitan a ser vocero político. Hecho que no obstante que yo había decidido retirarme de la política durante unos años, acepté. Acepté ante la amenaza de un gobierno comunista. Como muchos de los peruanos que hemos decidido levantar nuestra voz para evitar que esto suceda. Tal como ustedes lo han podido registrar en más de una oportunidad, he acompañado a la candidata en sus distintos eventos. En este caso, en ICA, en la visita al doctor Manolo Fernández. O por ejemplo, en los mítines donde en cada oportunidad mi rostro ha salido. Yo no me he escondido en ningún momento. Y cada uno de ustedes, señores periodistas, lo puede acreditar. Esta participación ha sido constante, incluso con los gremios que requerían ser escuchados y atendidos. Hasta en un TikTok. Como pueden observar, este video te mostró lo que dijimos de manera total y absolutamente abierta. Los tres asesores que acompañaron a nuestra candidata fue Hernando Guerra García, Luis Galarreta y Quién Habla. Por si fuera poco, participé también de este juramento por la democracia. Pero parece que para el señor fiscal, todo esto no ha sucedido. Para el señor fiscal, recién yo he aparecido el día de ayer. Y está agarrando la aparición del día de ayer para requerir que Keiko se vaya por cuarta vez de manera injusta a prisión. Creo que es obligado a preguntarnos qué es lo que está sucediendo acá. Y la verdad es que sólo puedo entender este procedimiento o este proceder del fiscal si es que veo una verdadera intención de participar en el conteo de los votos. Si esta es la posición que tiene que tal como lo ha declarado la doctora Loza es totalmente desacertada lo pudo hacer hace meses hace semanas hace días pero no ha esperado al día de ayer donde nos hemos presentado como parte del equipo que está solicitando la nulidad de actas que han sido materia de trampa de irregularidades en los comisos electorales. Parece que el señor fiscal quiere contar los votos. Habrá que decirle al señor fiscal que esa no es su función. Contar los votos y computarlos es una función de la OMPE resolver las impugnaciones una función del jurado nacional de elecciones no una función de un fiscal. Señor Domingo Pérez si quería amedrentarnos no lo va a lograr. Creo que después de las explicaciones que ha dado tanto Juliana Loza como Miki Torres es bastante clara nuestra sustentación y defensa. Queda evidenciado que el intento del doctor Pérez al hacer esta solicitud hoy después de presentar al señor Miki Torres como uno de los encargados de ver el proceso de nulidades en aras de que se respeten todos los votos que se retiren las irregularidades y finalmente como hemos dicho ayer vamos a respetar la voluntad popular ratificamos nuestro absoluto respeto a los órganos electorales pero que hay una clara intencionalidad de buscar separarme de Miki que tiene esta encargatura tan importante de distraernos de perturbar este proceso que son los conteos finales de esta elección tan importante yo me dirijo a todos los peruanos este pedido no va a distraer nuestra atención en absoluto de lo que debe buscar saber finalmente cuáles han sido los votos que se han realizado en la última elección ¿es un cuarto pedido de prisión preventiva? sí como siempre he dado la cara y así constan mi historia a lo largo de tantas investigaciones el fiscal Domingo Pérez sabe perfectamente dónde vivo así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos arbitrarios sin sustentos nuestro principal compromiso es de defensa de la democracia de defensa de las libertades de respeto a la paz a las instituciones y por supuesto siempre poniendo el Perú primero muchas gracias ahora vamos a pasar a contestar algunas preguntas pero ahora sí entonces de la candidata Keiko Fugipuri vamos a acercarnos los periodistas para poder hacerles unas preguntas utilizan como lo ha explicado claramente la doctora Yulana Loza el señor Miguel Ángel Torres ha sido testigo en alguna oportunidad sí como más de 1500 personas que han digamos colaborado o vienen haciéndolo con la justicia la prohibición exacta como lo ha señalado la doctora Loza señalado además por la sala nacional de apelaciones la restricción que se tiene es con los presuntos testigos de aportes falsos que no es el caso del doctor Torres y por eso es que desde hace más de un año venimos trabajando públicamente juntos el video que se ha mostrado de la escuela naranja lo he publicado yo en mis cuentas cada una de las participaciones en mi cuenta de TikTok en las redes los viajes que Miki ha hecho conmigo han estado ustedes señores periodistas presentes porque no hay nada irregular al respecto entonces lo extraño de todo esto es ¿por qué hace este pedido hoy? ¿qué ha sucedido ayer para que se haya hecho esta solicitud y claro lo que hemos hecho ayer es pedir que se haga se presenten unas solicitudes de nulidad frente a varias irregularidades que se han presentado y que los ciudadanos nos han hecho llegar tenemos el legítimo derecho de hacerlo pero parece que a alguien le incomoda que esta votación se respete entonces nosotros hacemos un pedido a la calma a la prudencia pero también que se respete la presunción de inocencia y que se respete mis reglas de conductas yo he sido muy escrupulosa siempre cada viaje de solicitar permiso luego de informar por eso es que jamás me han llamado la atención por eso a mi me sorprende todo esto pero como siempre confío en el poder judicial el señor Pedro Castillo se ha reunido con algunas ex candidatos como el señor Forsay Daniel Celeber Manuel Rodríguez Cuadro usted se va a reunir con los aliados que tuvo en la primera vuelta ayer escuchamos al señor Pedro Catriano que él no avalaba este planteamiento de fraude el depresario Roque Benavides también como va a recibir el respaldo de los aliados antiguos anteriores si he conversado telefónicamente con alguno de ellos y ellos están muy atentos lo que varios han señalado es que se tiene que respetar el conteo final como ayer lo explicábamos hay un proceso primero de todas las actas observadas y luego hay unas solicitudes de nulidades entre ambos procesos suman 500 mil votos entonces nosotros esperamos con mucha prudencia que se realice y se analice estos 500 mil votos que todavía faltan ser analizados para el resultado final el juez Víctor Zúñiga emitió el pasado viernes una resolución en la que iniciaba el control de la condición en su contra en la que notificaba formalmente la acusación la cual contenía la lista de testigos entre los que estaba según hemos podido averiguar el señor Miguel Torres ahí no se le notificó que en la lista de testigos estaba el señor Miguel Torres y además la aclaración que da la sala que cita la doctora Loza se refiere a familiares en este caso a sus hermanos y a su esposo y la propia doctora Loza por ser su abogada no se refiere que solo está testigo de aportantes la precisión que hace la sala cuando señala que puedo conversar con mis hermanos el argumento principal que ellos señalan es que ellos no son presuntos testigos de aportes falsos ese es el argumento entonces por esa razón es que no hay ningún inconveniente de mantener una comunicación con el doctor Miqui Torres usted presentó varias actas de estos lugares Huancabelica Puno Cusco donde sabemos que no tenía mayoría y entonces esto le parecía extraño algunas personas han dicho que por qué se habría de parecer extraño en unos lugares donde usted no tenía mayoría de votos si bien es cierto no tenemos mayoría en ciertas regiones pero si han habido votaciones en primera vuelta o a mi candidatura o a candidaturas de nuestros aliados esto se pueden observar por eso lo extraño es que en segunda vuelta la votación sea de cero o de un voto es más hay incluso algunas mesas que en primera vuelta yo he ganado ocupado el primer lugar pero extrañamente ya en la segunda vuelta el registro es de cero entonces lo que nosotros queremos es que esto se analice que esto obviamente sea tomado en cuenta tanto por el jurado especial como por el jurado nacional de elección ¿qué podría decir a estas personas de la tercera edad estos héroes del vicentenero de 80 años que salieron a votar por usted unas palabras para ellas de repente para ellos si lo hice además también el mismo día de la elección ha sido realmente emocionante ver a los adultos mayores que no tienen la obligación de participar en la elección de acudir de acudir además con entusiasmo con alegría y yo sé que lo han hecho pensando en la democracia pensando en la libertad y pensando en el futuro de sus hijos y de sus nietos yo saludo ese espíritu democrático ese espíritu valiente de todos los abuelitos y abuelitas que han acudido a votar sabemos que ellos han sido vacunados pero de todas maneras han sido expuestos pero lo han hecho con alegría pensando en nuestro país ¿cómo incluiría directamente el pronunciamiento o el pedido en todo caso del fiscal Domingo Pérez en el conteo y la revisión de la impugnación de votos? Son dos entidades diferentes Sí, pero lo que hace sin duda es distraernos nosotros estamos muy enfocados en lo que se refiere el análisis de cada una de las actas las actas observadas por ejemplo sabemos que esta mañana ya han habido más de 100 resoluciones y cada una de estas resoluciones hay que analizarlas para ver si conviene o no conviene una apelación entonces por supuesto que un pedido de esta naturaleza nos distrae de lo que debe ser nuestra responsabilidad mayor de hacer respetar la voluntad de las grandes mayores ¿Hay temor de que se concrete esta nueva prisión preventiva? No, no hay ningún temor y por eso estoy acá y por eso he querido además que me acompañe la doctora Yuliana Loza para hacer todas las explicaciones del caso ¿No hay alguna disculpa hace unos instantes Sergio Torres disculpó a algunos familiares de uno que si bien tenía los mismos apellidos no son familiares y están saliendo videos de personas que están aclarando ese tema Bueno, no he estado al tanto de eso nosotros hemos hecho una primera conferencia en la que hemos hecho un llamado a todos los ciudadanos después de eso es que hemos recibido muchísima información para luego hacer la presentación de los pedidos de nulidad si hubiese algún error por supuesto que serán las pedidos de disculpas correspondientes Bueno, muchas gracias La presentación de la candidata Keiko Fujimori se retira acompañada del señor Miki Torres que ha sido pues básicamente uno de los protagonistas luego de esta situación presentada por el fiscal José Domingo Pérez Volvemos a estudios con más información Muy bien, gracias a Peter Román por estos detalles nosotros vamos ahora con más información a contarles que el presidente de la Comisión de Constitución Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Gracias a todos